En este primer año de funcionamiento, la consulta de cáncer familiar ha atendido a 209 pacientes en un total de 31 consultas con la valoración de casi 100 familias con sospechas de cánceres hereditarios. Por encima de todos destacan los tratamientos sobre cáncer de mama, colon y endocrino. La mayor parte de los pacientes procedían de Castilla-La Mancha, pero a partir de ahora, con la ampliación al área sanitaria de Fuenlabrada, sus responsables esperan hasta triplicar su trabajo. En el seguimiento de cada caso participan médicos de servicios como oncología médica, radiología, digestivo o ginecólogos. Este área de cáncer familiar también realiza investigaciones recogiendo muestras para la búsqueda de genes implicados en la predisposición a la enfermedad. Y la consulta se muestra dispuesta a colaboraciones para profundizar en el efecto de las mutaciones o los ensayos clínicos. En la actualidad, los laboratorios del Programa de Genética del Cáncer Humano del CENIO estudian más de 40 genes diferentes, supuestamente relacionados con la aparición de diferentes tipos de cáncer.